Me parece que esta obra es una obra muy bonita, muy correcta, necesaria y en ella se muestra la voluntad de muchos. Quiero por supuesto expresar mi reconocimiento a todos los que participaron en esta ruta a nivel institucional. Bueno, ya se ha dado cuenta en el video de las visitas que realizamos a este lugar el año pasado, estuvimos aquí en septiembre y a mí me da mucho gusto estar hoy aquí en esta escuela que está hermosa, es una gran escuela. Ustedes lo observaron en el video, la escuela se distingue dentro de la vista en la parte de, digamos, alta. Se distingue la escuela dentro de la población de esta cabecera municipal de Huizuco, de los Figueroa. Para un servidor es de la más alta importancia cumplir con estos compromisos. Es dinero federal, sí, es dinero federal pero que oportunamente todos nos movimos. Es dinero del Fonden, ¿verdad? Es dinero del Fonden y el Fonden es muy riguroso en todos sus procedimientos. Por eso el día de hoy para nosotros que iniciamos el ciclo escolar, estar en esta inauguración de la Escuela Secundaria General Manuel Sáenz es en verdad mucho, muy estimulante ver cómo se pueden terminar las cosas que se inician después de un acontecimiento del sismo del 19 de septiembre de 2017 que afectó no solamente a Huizuco, sino también afectó a Tenango, a Tepecuacuilco y a toda esta zona en la ruta hacia la montaña. Fue la mayor afectación. Y por supuesto, en este agradecimiento va mi reconocimiento al presidente municipal a José Luis Ávila López, a quien le expreso no solamente mi reconocimiento sino mi afecto y mi amistad y mi deseo de que esté bien. A su esposa, por supuesto, también. Quiero también a la señora Flor, también saludar a la directora de esta Escuela Secundaria General Manuel Sáenz, a la profesora María Elena Carrion, que haya sido también un importante motor de todo este trabajo y sin duda con ella, con mi saludo y mi reconocimiento a todas las maestras, a todos los maestros. Me da mucho gusto saludarles y expresarles mi enorme compromiso con la educación y, por supuesto, también con este municipio y con la región y con el Estado. Quiero saludar también al diputado local por este distrito, Héctor Ocampo Arcos. Gracias, Héctor Ocampo. Y saludar también al diputado Bernardo Ortega Jiménez. Le agradezco al diputado Ortega Jiménez su presencia y siempre su disposición en todos los trabajos que tienen que ver con su legislatura y relacionados con el gobierno del Estado. Quiero saludar también a quien es mi amigo, al licenciado Héctor Vicario Castrejón. Gracias, gracias, estimado amigo, por también, por sus gestiones, por su trabajo, por estarme insistiendo siempre en que salgamos adelante. En esta ruta quiero saludar también al maestro Javier San Martín Jaramillo, secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y agradecerle al Sindicato Nacional toda su colaboración para que el día de hoy una gran cantidad de maestros, de maestras, de alumnos, de alumnas, estemos regresando a clases en todo el Estado de Guerrero. El informe que me da el secretario de Educación, Arturo Salgado, está aquí presente. Arturo me dice que estamos regresando en todo el Estado en la normalidad. Y eso es muy importante. Guerrero, si Guerrero lo necesita a todos, Guerrero necesita, por supuesto, de maestros a los niños y de alumnos que se formen en la educación y que formen los maestros, a los niños, a los adolescentes, a las niñas y a todos los que están formándose. Saludo también, por supuesto, al maestro Dagoberto Limones López. Gracias y quiero saludar al maestro Dagoberto Limones. Es el representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y le pido al maestro Dagoberto sea el conducto para hacer llegar un saludo al líder nacional, el maestro Cepeda. Quiero también saludar a mi esposa que nos acompaña en esta mañana. A Tulio Pérez Caldo, secretario de Administración. A Mario Moreno Arco, secretario de Desarrollo Social. Y al director general del Ejecutivo, Jorge Alcocer Navarrete, que ha tenido mucho que ver en todas estas obras. Gracias, Jorge, mi reconocimiento en este día para ti. Les pedí que ellos ya no intervinieran para hacer más corto el evento. Porque el maestro Arturo traía un discurso de 20 minutos y Jorge otro similar. Dije, no, nada más hablo yo y se dé breve. Es una broma. Ellos, por supuesto, hacen su trabajo y comprenden que a veces los tiempos apremian y que el gobernador hoy quiere hacer los comentarios principales.